Buenos días a todos, a continuación vamos a leer la parasha de Toledot, como sabéis vamos a leer Rishon, que es la primera parte de las siete que leemos en Shabbat, y procedemos a ello. Parasha Toledot, Rishon. 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 Amin Adoma Adoma Hazekiyah Yev Anokhi Al kenkara Shemoh Edom Vayomer Ya'akov Mikrahayom Et Bechoratech Ali Vayomer Esav Hine Anokhi Holech Lammut Vlamazeli Bechorah Vayomer Ya'akov Yishave Ali Kayo Yishave Lova Yimkor Et Bechoratech Ya'akov Ve Ya'akov Natan Le'asav Le'echem Unzid Adashim Vayohal Vayeshte Vayakom Vayelach Vayibaz Ayasav Et Bechorah Vayira'ah Ba'aretz Mi Levat Harah Arishon Asher Haya Mime Abrahama Vayelach Yitzchak El Abimelech Melach Felishtim Gerara Vayera'ela V'adonai Vayomer Al Tereh Et Mitzayma She'akon Ba'aretz Yadbarachu Bechorah Kol Goya Aritz Ekeb Asher Shema Abrahama Koli Vayishmol Mishmarti Mitzvotai Hukotai V'torotai V'adonai 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 V'adonai